Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trataré de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mis razones para renunciar No hay nadie más 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 No hay nadie más